¿Quieres llegar a nuevas personas en este 2021 a través de Instagram? ¡Ese, ese quiero! ¿Quieres subir los números de tu cuenta de Instagram de una manera fácil y a través de métodos orgánicos? ¡Venga el mensaje! ¡Venga el mensaje! Si anteriormente se te ha hecho difícil posicionarte en Instagram, debes saber que en este 2021 hay una técnica que se ha agregado y que permite poder posicionarse en los mejores lugares dentro de esta plataforma digital. ¿Cómo se hace? Quédate en el video y conocerás de qué se trata. Hola a todos, es un agrado poder encontrarnos nuevamente a través de este canal y compartirles información de valor que será de gran ayuda para cada uno de ustedes y sus estrategias digitales. Soy Marco Antonio Chile, experto en video marketing y marketing digital. Y es importante este video porque te quiero compartir una herramienta que Instagram implementó en este año 2021. Bueno, desde finales del 2020. Y que permite que tu cuenta se pueda posicionar fácilmente en el buscador de esta plataforma. En otras palabras, permite que fácilmente tú puedas aparecer cuando las personas utilizan una palabra clave. Es decir, una frase que tú puedas tener incluida dentro de tu perfil o que sea parte de una palabra recurrente que constantemente tú uses en tus publicaciones. ¿Cómo es esto? Vamos a verlo enseguida. El SEO llegó a Instagram, como te lo había dicho en un comienzo. El Search Engine Optimization permite que tu marca se pueda posicionar de manera fácil y rápida a través de los buscadores de esta plataforma social. Empleando técnicas de SEO, tú puedes mejorar tu perfil de Instagram y de esta manera puedes engañar al algoritmo y te permitirá posicionar mejor dentro de la plataforma sin complicaciones. Como ustedes recordarán, en el pasado, al realizar una búsqueda en Instagram solo se mostraban los resultados por hashtags o por perfiles de usuario. Y eso suponía una limitación, ya que era necesario saber cuál era el hashtag que estaba utilizando una cuenta en particular y si una publicación no los utilizaba, se perdía. Sin embargo, desde noviembre del 2020, Instagram cambió su plataforma y ahora permite que sin necesidad de anteponer el hashtag o el arroba para mencionar a algún usuario con solo utilizar la palabra clave que es parte de tu búsqueda te puedan aparecer los resultados de esa búsqueda. Es decir, nombres de usuarios, palabras que compongan una palabra clave o una actividad clave que estás buscando dentro de la plataforma y de esa manera te va a dar por igual resultados de hashtags, de usuarios, de ubicaciones y de todo aquello que será de vital importancia para ti. Si lo analizamos a profundidad, esto no solamente mejora el posicionamiento dentro de Instagram sino que también te permite encontrar aquellos intereses de búsqueda que la gente está utilizando dentro de la plataforma. Y por decir intereses, ya puedes entonces entender que no solamente mejora tu posicionamiento orgánico sino que también puedes usar esa palabra dentro de una búsqueda o dentro de los intereses comerciales al momento de poner una publicidad que aparezca en Instagram. Así que, al día de hoy se puede decir, tenemos doble beneficio. Podemos aparecer de manera orgánica más rápida en Instagram y también puedes fortalecer tu presencia a través del administrador comercial haciendo uso de ese interés de búsqueda. ¡Qué buena noticia! ¿Cómo puedo mejorar entonces estos elementos para que mi cuenta de Instagram pueda aparecer en los lugares privilegiados y de esa manera las personas puedan conocer mucho más sobre mi propuesta? Sencillo, te lo voy a explicar en estos pasos que puedes aplicar desde el día de hoy y comenzar a ver la diferencia dentro de tu marca. Primero, es importante que definas tus palabras claves. Conocer cómo crean contenidos las cuentas similares y descubrir cuáles son los términos habituales en el nicho o la temática escogida es vital para ti. Una vez que las descubras, entonces debes utilizarlas para de esa manera optimizar el perfil y también cada publicación que realices. Ya que cuando optimizas estas publicaciones, el usuario que sigue cuentas similares podrá ver tu perfil dentro de la búsqueda y al optimizarse con esas palabras clave, le aparecerá en las posiciones elevadas. Y siendo así, es más fácil que el de clic y pueda ingresar a tu cuenta. Debes entender la temática. Siguiendo con las palabras claves, es importante conocer el nicho en el cual trabajas y conocer cuáles son sus temas y términos recurrentes. Asegúrate de que estén presentes en cada publicación. Agrega ahí tus hashtags, esas palabras claves. Incluso aquellas que tengan poco o nada que ver. En ese sentido, también se debe estudiar el mercado y el lenguaje que están utilizando las marcas competidoras para de esa manera poder adaptarte a ese mismo lenguaje. Ve más allá de la marca. Los algoritmos buscan comprender los contenidos de forma similar a cómo lo hacen las personas en verdad. En ese sentido, es importante que puedas entender que esos contenidos que vas a publicar deben mostrar a las personas que hay una persona real detrás de ellos. Y como siempre lo hemos dicho, la consistencia. En Instagram, más que en cualquier otra red social, es importante posicionar al contenido como rey. Y por lo tanto, es importante ser constante en la publicación de los contenidos. En Instagram, no se debería aplicar más de una o dos imágenes al día. Aunque es posible compartir muchas historias, para que de esa manera tú te puedas posicionar dentro de los buscadores. Ahora, con este posicionamiento SEO dentro de Instagram, puedes compartir a través de historias, hashtags o palabras claves que te permitan tener presencia recurrente cada día y de esa forma comenzarte a meter en la mente de los consumidores. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Así que ya lo sabes, el Search Engine Optimization es la posibilidad, es la oportunidad que tienes para poder, a través del SEO, posicionarte en Instagram, llegar a buenos resultados y de esa manera, poder aparecer entre las preferencias y búsquedas de las personas. Recuerda que en Instagram, además de buscar usuarios, también se hacen búsquedas comerciales. Hay mucha gente buscando sobre productos dentro de esa red social. Así que, si usas las palabras correctas, podrás aparecer en esas búsquedas y de esa manera poder contactar con un posible cliente. Estás ahí, cliente ideal, y voy a encontrarte. ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? Si te gustó este video, ya sabes, coméntalo, dale like, compártelo y suscríbete también al canal. Siempre estoy compartiendo información de valor para ti a través de este canal y mis demás plataformas sociales. Así que visítalas, te dejo los links en la parte de la descripción y también visita mi página web. Soy Marco Antonio Chile y es un agrado poder ayudarte a posicionar tu marca y tu negocio con video marketing y marketing digital. ¡Suscríbete al canal!